¿Qué ha mejorado el tiempo? Y bueno, vamos a tener que estar con el equipamiento a full para el despeje y esperemos no tener que cortar ninguno de los accesos principales como ruta hacia el Turbio y hacia Calafate. La preocupación ante estos voladeros, más allá de la visibilidad, es la acumulación o el traslado de acumulaciones níbeas, ¿es así? Claro, claro, es la nieve que se encuentra en el campo y por el efecto del viento las traslada hacia la ruta y las deposita, hay lugares ya predeterminados donde sabemos que va a producir el voladero, va a producir acumulación de rutas sobre la calzada. Así que, bueno, eso dificulta y hace que por ahí tengamos que cortar algún par de horas alguna ruta, pero esperemos que no sea nada más que una alerta. En estos casos inmediatamente se procede con las máquinas topadoras y obviamente se hace la liberación de... Sí, 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 tenemos las cargadoras, lo que pasa es que habiendo viento blanco se hace muy difícil la transitabilidad porque no se ve absolutamente nada, el problema mayor es ese. Los bancos que se van formando sobre las rutas, si bien se van abriendo con el equipamiento que tenemos, el problema es la visibilidad, se torna muy peligroso transitar en esas condiciones. No obstante esto que están previendo, bueno, hay algunas rutas que están cortadas. Sí, sí, tenemos cortada en este momento la ruta 2, que va desde Esperanza hasta el cruce con la 9, también está cortada la ruta 9, que va desde Empalme, la ruta 40, hasta la ruta 3, y la ruta 25, que sale ahí en la zona de San Julián hasta Gobernador Gregores. Son rutas que están en construcción, los desvíos se tornan... ha nevado mucho en esa zona, ha nevado muchísimo, y bueno, están cargados de nieve los desvíos, que son desvíos que se hacen de situación porque se está construyendo una nueva traza, y bueno, entonces están intransitables. Bueno, pero afortunadamente en forma de espacio, digamos, está cediendo ya el invierno. Sí, 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 esperemos que... siempre tenemos anunciado para toda esta semana, hasta el domingo inclusive, son neblina y temperaturas bajas, que lo que hace es que a la mañana con la neblina, en horas de la mañana, se escarche con el punto de rocío, y la baja temperatura se escarche, así que estamos tirando, distribuyendo mucho líquido antihielo hacia Calafate, hacia Piedrabuena, hacia la frontera, y Piedrabuena también hacía... empezó con la planta de líquido antihielo también, está haciendo los riegos hacia Santa Cruz.